Mi Lili, ¿listo? Entonces a las ocho en punto arrancan, ¿vale? Listo, vamos a colocar la canción, listo. Hola, mi Cris, listo, yo grabo, tranquila. ¡Mua! ¡Chao! Gracias. Ya estamos en Facebook desde el mío, por si les preguntan, ustedes ahí lo promocionan. Cosmetóloga Auriflén. ¡Mua! ¡Chao, chicas! ¡Listo! ¡Mua! Know that whatever happens, take your treasure, don't be afraid to try, share your passion now. Share your passion now. Share your passion now. Share your passion now. Si, care for it, baby, listen. Believe in everything you can do. Cos it's good with a bit of vision. So keep dreaming that it will come true. ¡Suscríbete! 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 De Bogotá, de Cúcuta, de Cartagena, de Villavicencio, Medellín, ¿no? Que es esta maravilla. ¡De Ibagué, qué maravilla! Yo creo que mi invitada está igual de feliz a mí. Porque una de las cosas que siempre hemos dicho con esta pandemia es que nos permite comunicarnos con muchas personas de todo el país. Entonces, sin más preámbulos, ocho en punto, vamos a dar inicio a nuestro entrenamiento. Y hoy yo les quiero contar que tenemos una invitada maravillosa. Una mujer que ha hecho una carrera muy exitosa, con unos aprendizajes grandísimos. Sobre todo, ella viene con esa experiencia para contarles a ustedes el paso a paso de lo que ella le ha vivido. Quiero contarles que ella el año pasado logró dos títulos, logró el oro y el orosilio. Adicional de construir una organización muy fortalecida porque desarrolló 921 en profundidad. Y ustedes dirán, ¿y cómo así? ¿Y eso cómo lo hizo? Pues por eso es que ella hoy está aquí porque quiere compartir su experiencia con una generosidad inmensa. Y pues sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a María Cristina David. Director Oro Senior de la compañía Mi Super Cris. Muy buenos días. Hola, Lili. Muy buenos días. Qué rico y qué privilegio es estar hoy con todos ustedes. Ya tenemos 73 personas en sala. De verdad que cada día yo también me enamoro muchísimo más de todo lo que es estos medios de tecnología. porque nos acercan, porque es algo maravilloso para llegar a todos los rincones. Ya subamos, subiendo, vamos 81 a 81 personas. Qué rico. De verdad que gracias por esa presentación tan espectacular. Y hoy es para mí un honor estar con todos ustedes, poder compartir, porque de eso se trata, de poder todos saber buenas prácticas para poder llevar a cabo y poder seguir creciendo en esta maravillosa compañía que nos apalanca cada día a cumplir nuestros sueños, que cada día estamos en son de crecer, de mejorar, de llegar a ser nuestra mejor versión. Entonces, todos, 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 muy, pero muy, muy bienvenidos. Qué rico, qué rico que esto nos llena de energía, nos llena de esa satisfacción maravillosa de que estamos en lo mejor, de que queremos cumplir nuestros sueños, de que vamos por el mejor camino. Así es de que todos muy, muy dispuestos. Gracias por estar en este momento compartiendo, por conectarse, por dejar otras cosas y decir aquí estoy, porque cada día queremos ser mucho más profesionales. Entonces, en este, en esta profesión que escogimos y es redes de mercadeo. Entonces, todos muy, pero muy, muy, muy bienvenidos. ¡Qué, qué se está bienvenida! Enérgica, mi Cris, súper. Bueno, siguen entrando muchas personas desde Melgar, Juan Pablo, te invitamos. Un saludo especial. Y para todos los que siguen conectándose. Entonces, vamos a dar inicio. Bueno, hoy vamos a ver el tercer pilar, el tercer pilar de Sarpio. Ustedes vienen trabajando. Vimos el primero, que es hablar de manera entusiasta, al menos con 10 personas. Reunión de oportunidad más inicio perfecto, que lo vieron el día de ayer. Y pues, hoy les tenemos esta invitación. Cris les decía, los invitamos para aprender a liderar con profesionalismo el equipo. Y de eso se trata. Eso es una de las funciones súper importantes de cada uno de los managers, de las personas que quieren crecer en el plan del éxito. Desarrollar líderes. De eso se trata el tercer pilar. Hoy les vamos a entregar todas las herramientas para que ustedes desarrollen líderes en la organización y crezcan en el plan del éxito. Porque cuando ustedes llegaron, nosotros les contamos que había muchas posibilidades para ustedes crecer. Y para crecer, se necesita tener un equipo. Un equipo que se esté liderando. Y es por eso que el tercer pilar se llama organizar y liderar el equipo. Es decir, desarrollo de managers. Cuando tú tienes un equipo, tienes la posibilidad de crecer rápidamente. Y por eso, si ustedes miran, esto viene articulado. Porque el primer pilar es hablar de manera entusiasta con 10 personas. ¿Cuándo? Todos los días. Y el segundo, hacer reuniones de oportunidad. Porque si tú haces esos dos primeros pilares de forma juiciosa, disciplinada, pues vas a llegar al tercer pilar y vas a tener un equipo para liderar. Vas a poder desarrollar líderes. Y entonces nos preguntamos cómo se debe construir una red. Y entonces aquí empiezan a salir varios muñequitos y yo quiero que usted se visualice como si usted fuera el 21%. Y empiezan a construir con muchas personas en su organización, muchas personas del corte, muchos líderes. Y entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que una red equilibrada se desarrolla tanto en su lateralidad, o sea, horizontal, y en su profundidad. Tú quieres crecer de una manera sólida en la compañía, quieres tener una red equilibrada. Entonces, debes cuidar esas dos áreas, la parte, la frontalidad y la profundidad. Y ya les voy a contar por qué es que es importante esta horizontalidad y la profundidad. Y eso ahorita en el ejercicio, Cris también nos lo va a contar súper desde la experiencia. Yo se los voy a contar en este momento algunos tips importantes para que tú digas, esta es la razón por la cual yo necesito que mi red tenga frontalidad y que tenga profundidad. Entonces, vamos a hablar desde la frontalidad. Quiere decir las personas que salen directas mías, o sea, esas personas que están siendo directas. ¿Cuál es el beneficio? ¿Por qué es importante? Primero por los títulos. El plan del éxito te dice que si tú quieres crecer, tú necesitas desarrollar directores 21% en tu organización. Y yo creo que más de uno aquí ya lo sabe. Si quieres ser un director oro, pues necesita desarrollar dos 21. Si quieres ser un oro senior, tres. Si quieres ser un zafiro, cuatro. Un diamante seis, un diamante senior ocho, doble diamante diez y así sucesivamente empiezan. Esos títulos en el plan del éxito va basados en la frontalidad, en esos 21 que yo estoy desarrollando. Adicional, pues ahí está algo que yo sé que a todos les interesa y es los bonos en dólares. Ahorita yo les chicaneaba que Cris el año pasado logró su título de oro y oro senior. O sea, que ella el año pasado por lograr esos dos títulos se ganó 5 mil dólares. Y ahorita pueden empezar a multiplicar y ustedes dicen, de por Dios, ¿qué fue todo eso? Claro. Entonces, esa es otra razón para tener esa frontalidad. O sea, otro beneficio es que cada que tú desarrollas un 21, pues él se desprende de tu organización. Ya no es parte de tu red personal, pero sigue siendo de tu organización y te vas a ganar el 4% del bono oriflé siempre. Por ese 21 que tú desarrollas, que eso es buenísimo. Y algo que es una de las promesas de nosotros y es pasarla bien y son las conferencias, esas conferencias internacionales. La calificación a esas conferencias se hacen por la acumulación de los grupos al 21%. Entonces, por eso es que es tan importante esa frontalidad. Otra cosa maravillosa. Si tú quieres ser parte del top 15, cuando nosotros hablamos del top 15 nacional, del top 15 Latinoamérica, pues también se hace con base en esa acumulación de esos grupos al 21%. Y es un requisito para los bonos superiores. Entonces, esa frontalidad mira todas las cosas que implica y que hace que tu negocio tenga un sentido muy diferente y que tú lo entiendas. Y para qué nos sirve la profundidad, pues nos habilita la posibilidad de ganar bonos superiores. Si ustedes han estado en los entrenamientos del plan del éxito de bonos superiores que nos ha dado nuestro gerente general Nicolás Murcia, pues hemos entendido que en profundidad hay una cantidad de bonos importantes que ahí es donde ese cheque de los incentivos monetarios se sube. Porque en la medida que tú desarrollas la profundidad, que hay crecimiento en profundidad, tú tienes unas comisiones adicionales, unos bonos superiores adicionales que te permiten ganar más incentivo monetario para que sea más alto. Y una de las cosas superiores adicionales es que te permite tener una red estable, una red que así llegue la pandemia como lo que estamos viviendo en este momento, tu red se siga moviendo, tu red siga estructurada, que tu red tenga esa solidez que necesita, que fue lo que le pasó a María Cristina en todo este proceso. Entonces aquí ya tenemos unas razones superiores por qué trabajar esa frontalidad y por qué trabajar esa profundidad. Y entonces aquí yo quiero, ya explicándoles esta, haciendo esta antesala, yo quiero que María Cristina entre y nos comparta a todos los que estamos en sala, qué es esto del corting, qué es esto del man and steel, qué líder, qué el emprendedor asociado, que nos comparta desde su experiencia, cómo ella ha construido esta organización tan sólida y tan importante en el tiempo aquí en la compañía. Entonces María Cristina, esta sala es toda tuya para que les cuentes todos los secretos y todo lo que tú has hecho espectacular en tu organización. Bueno, gracias mi Lili, gracias por este espacio, de verdad que yo hoy más les quiero compartir desde mi experiencia, les quiero compartir todo lo que a mí me ha servido, les quiero compartir todo lo que aprendí desde que me dispuse a entender esta maravillosa compañía. De verdad que tenemos un engranaje perfecto, todos los pilares anteriores han sido fundamentales para llegar al de hoy, al llegar a tener esta parte de lo que Lili les explicaba ahorita, de tener un equipo, de tener estas personas. Y yo les quiero compartir porque es que yo estuve en muchos arqueos, yo estuve sentada quizás como algunos de ustedes asistiendo, pero ¿sabe qué pasaba en mí? No lo interiorizaba. Cuando yo entendí que es que hay que colocar en práctica, interiorizarlo, ser consciente para poder tener esa organización, fue cuando se dieron estos títulos maravillosos, cuando dice Lili que se desarrollaron a profundidad 921. Entonces hoy les quiero compartir es por qué. Porque nosotros necesitamos tener ese engranaje perfecto, pero organizarlo. Y cuando yo entendí que había que organizarlo, ¿qué hice? Empecé a estudiar, empecé a buscarle el agua al coco, como se dice, a buscar ese camino para poder llegar. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos trayendo muchas personas, trayendo, haciendo reuniones de oportunidad, porque yo trabajaba muchísimo. Yo hacía muchas reuniones de oportunidad, yo iba y visitaba, traía mucha gente nueva, había, pero este pilar es fundamental para nosotros poder tener ese crecimiento y esa estabilidad de nuestro negocio. ¿Y cuál es? Tener un corte. ¿Y qué es ese corte? El corte es las personas, el grupo de aspirantes del 0 al 9%, que los vamos encontrando en cada periodo, en cada periodo de 21 días, que están entrando personas nuevas. Aquí, como ven la gráfica, yo soy ese muñequito rosadito, ubíquese en ustedes, en ese muñequito rosadito, y que tienen esa persona 12% y que a la vez ese 12% que es ese pusia, va teniendo otras personas que son un 0, un 3, un 6%, hasta el 9%. Entonces, ¿qué es el corte? El corte es el equipo corazón. Hoy yo sé que hay muchas personas nuevas en este entrenamiento. Hoy van a entender que para poder crecer en este plan de negocio necesitamos el equipo corazón. Y el equipo corazón es ese equipo de aspirantes que están debajo de esa persona 12%. Pero les quiero compartir que por acá también tenemos ya otro 18%. A la vez ese 12%, por acá hay otro 12% que todavía no tiene 12%. No, tiene por ejemplo 6%, tiene 9%, él también tiene su corte. Hay un 18%. Entonces, el equipo de manager, primero tenemos el corte, el manager, ya son ese equipo de 12% en adelante que igual tienen su organización. Entonces, yo les quiero decir que cuando yo detecté esto en mi organización, entonces empecé a organizarlos. Empecé a hacer aspiracional para ello, hacer luz, porque es que muchas veces nosotros estamos más perdidos. Y entonces, cuando ya organizamos, cuando ya nos volvemos esa persona de inspiración para nuestro equipo, ya nuestro equipo no tiene que ir a preguntarle al equipo de arriba, no tiene que ir a preguntarle a las otras personas, sino que ya tienen confianza en ti. Y eso fue lo que a mí me sucedió. Empecé a estudiar, empecé a aprender para poder darle el soporte a toda mi organización. Entonces, hoy les quiero invitar a que cada uno de nosotros, el formar este equipo, parte del conocimiento de cada uno. Cuando ya nosotros tenemos interiorizado, ¿cómo organizarlo? Entonces, ¿qué es aprender? Aprender para poder ser duplicables con estas personas, que a la vez ellos también están trayendo más personas. Mi Cris, entonces, partiendo de eso que tú nos acabas de decir, tú decías volvernos aspiracionales, aprender, pero cuéntanos qué fue lo que tú aprendiste, qué fue lo que hiciste, qué fue lo que interiorizaste para lograr poner sólido ese equipo y lograr ese crecimiento, tanto en el plan del éxito tuyo como a nivel de profundidad. ¿Cuáles fueron esos cambios o esos descubrimientos? Claro, el cambio que yo hice primero fue volverme más disciplinada. Ese fue uno de los cambios que yo más hice, en que fui disciplinada en aprender a liquidar las redes, en aprender a escuchar, porque hay que escuchar a qué vienen las personas. A veces todas las personas las queremos segmentar en un solo grupo y resulta que aquí vienen consumidores, vienen vendedores y vienen aspirantes. Entonces, hay que tener un oído muy presto para saber aquellos que levantan la mano y dicen, yo quiero el negocio. Entonces, inmediatamente ubicarlos en el segmento que les corresponde. Entonces, algo que también aprendí fue a liquidar y soportarme mucho en el DRP, que con el DRP es que nosotros también es una herramienta fundamental que nos da la compañía para poder este tipo, tener estas planeaciones. Cuando ya tenemos esta planeación, este seguimiento, conocemos el sueño de las personas, que también es tan importante, podemos seguir y avanzar. Entonces, ¿qué hice? Aprender todo esto, disciplinarme para poder entender las otras personas y para poderlas guiar y enseñar. Súper, mi Cris, ese dato estuvo muy importante y para todos los que están en sala. Ya sabemos qué es el Cording, qué es el equipo de líderes, pero esto empieza liderándose a sí mismo. Cris nos acaba de decir, cuando entendí que esto empezaba por mí, las cosas empezaron a tener un comportamiento completamente diferente. Y entonces, Cris, ¿cuál es esta dinámica que vamos a empezar a mirar acá del equipo? Bueno, esta dinámica es tan importante porque ya cada uno, cuando nosotros ya interiorizamos, cuando nosotros ya tenemos clara una meta, ¿qué pasa? Que esto empieza a ser duplicable. Entonces, la dinámica es espectacular porque ahí es donde reempieza la duplicación. Acá les quiero decir este ejemplo, por ejemplo, el Cording de este 12%. ¿Qué pasa? Ya ese 12% empieza también a establecer unas metas y hacer un seguimiento con estas personas. Entonces, ahí es donde realmente empieza la duplicación. Al igual que en esta otra parte. Por ejemplo, él también tiene, o acá hay un 21, hay un 12% con su gente. Ese 12%, que en ese caso yo tenía varios líderes, Entonces, ¿qué empecé? Pues a establecer metas con ellos, a poderme duplicar y sobre todo en esas planeaciones, ellos qué querían. Hacer reuniones de oportunidad juntos y a no trabajar como a la loquita, como veníamos todos trabajando mucho, 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 pero sin una organización. Ahí fue donde esta duplicación fue tan importante porque ya también los 3, 6 y 9 van a entender que hay un líder, que hay un líder, que hay un manager, que hay una persona que va a ser luz también para ellos. Y como lo estamos duplicando, así es que lo vamos llevando. Entonces, es una dinámica espectacular de crecimiento donde todos vamos trayendo personas y vamos duplicándonos. Mira también en este otro del 18%. Yo tengo un 12, soy 21, tengo un 12, pero a la vez tengo un 18. Pero mira tan importante que a la vez ese 18 tiene un 15%. Y es ahorita donde tú decías en esa red de profundidad que es tan importante empezar a tener raíces en nuestra organización. Empezar a tener red, unas redes fuertes, porque cuando nosotros empezamos a tener títulos en profundidad, eso nos va a dar la solidez del negocio. Y hay que empezar a tener un equilibrio maravilloso. ¿Y qué nos da ese equilibrio? Cuando trabajamos, muy importante trabajar equilibradamente entre los managers, entre las personas que son courting. Por eso cada uno es tan importante tener el courting. Cuando solamente nos dedicamos a trabajar con una sola persona, entonces esto no va a suceder. ¿Qué es la invitación? Que esto es una red dinámica. Es una red donde te va a empezar a llegar personas de todo tipo. Y yo te digo que acá es donde parte de nosotros, parte de cada uno de nosotros en prepararnos, en saber atender a estas personas. Porque no sabemos qué tipo de personas van a llegar a nuestra organización. Va a llegar el profesional. En este caso tengo la ingeniera de sistemas. También tengo la persona que atendía a personas en las tiendas. Tengo personas de amas de casa. Entonces, ¿qué es tan importante? Que de mí, de nuestra profesión, tengamos esta posibilidad para poder darle el apoyo a todas estas personas que van llegando, también levantando la mano a hacer ese courting. Y ahí es donde este equipo va teniendo una dinámica espectacular de crecimiento y de duplicación. Súper. A mí esto me va emocionando porque es que aquí es donde uno va entendiendo que no solo es traer las personas. Es ir determinando esas que nos levantan la mano y nos dicen, mira, yo quiero hacer el negocio y empezar esa formación con ellos. Mira qué interesante todo esto que nos estás contando. Y entonces aquí tenemos esta otra afirmación, Cris, donde nos dicen que tenemos que mantener un courting activo. Cuéntanos por qué es la razón. Claro que sí. Es tan importante tener ese courting activo porque la gente nueva nos energiza. ¿Por qué es tan importante? Porque la gente nueva quiere aprender. La gente del courting trae más personas y que nosotros no nos quedemos tampoco. Ya enseñé, ya me dupliqué y me quedo ahí solamente. Y te quiero compartir mi Lili, que quizás fue una de las cosas que a mí me pasó al principio por no entender y no segmentar. Me quedé eternamente siendo manager, pues en este tiempo era un distinguido estancado, como digo yo. Pero era ¿por qué? Porque no tenía esta conciencia de que debía duplicarme y seguir enseñándole a gente nueva y a personas de la profundidad. Entonces, siempre es muy importante tener como mínimo tres personas para duplicarse siempre. Siempre, siempre que tú estás teniendo esas personas, estás teniendo, te estás duplicando. Pero lo más importante es que cada uno de nosotros, cada día aprendemos de todas las personas nuevas que van llegando. Van llegando nuevos aspirantes y a su vez vamos a conocer el entorno de todas estas personas. Entonces, ¿qué sucede? Que nunca vamos a parar de hacer reuniones de oportunidad, inicios perfectos. Nunca vamos a parar de estar hablando con personas. Y es algo también importante. Para conseguir esas tres personas hay que hablar todos los días entusiastamente con diez personas. Si yo estoy hablando con diez personas todos los días, Téngalo por seguridad, que siempre vamos a tener ese corte, esos tres aspirantes que siempre van a tener esa parte de crecimiento. Entonces, ¿qué va a suceder también? Que vamos a tener títulos nuevos cada 21 días. Cada 21 días vamos a tener personas que se están inspirando con conocer mucho más de lo que es este negocio. Y personas para entrenar, personas para compartir todo lo que son los entrenamientos maravillosos de nuestra compañía. Súper, María Cristina. Eso está súper interesante. Además, les quiero compartir que una de las cosas de nuestro rol de business coach, hemos encontrado que a veces hemos tenido seis, nueve por ciento en las organizaciones de estos managers. Y resulta que fue su decisión quedarse ahí. O sea, no quisieron avanzar a ese 12, a ese 15 por ciento. ¿Qué pasa cuando tú haces el primer pilar, traer esas diez personas, hablar con diez personas todos los días? Entonces, al traer personas nuevas, tú como manager te oxigenas, como director. Porque, ¿qué pasa? Llega una persona nueva y para esa persona nueva todo es bueno. El producto es bueno, la posibilidad de hacer su sueño en realidad es una maravilla. La posibilidad de generar un ingreso y todo lo que tiene la compañía para ofrecerle a esa persona que está llegando y que está dando sus primeros pasos, para ellos es maravilloso. Entonces, esa alegría, esa energía, ese positivismo, esa posibilidad de pensar que las cosas son posibles, automáticamente nos renuevan a nosotros. Y eso es lo que hoy les queremos invitar. Al renovarte, al tú estar con ese corte inactivo, mínimo tres personas que te levantaron la mano y te dijeron, venga, yo quiero hacer ese negocio, a ti eso te va a renovar, te va a ayudar a sentirte más segura y más fuerte, porque ha pasado. Y Cris lo decía ahorita, Cris, yo lo voy a contar. Una de las cosas, ella decía, fui un distinguido estancado mucho tiempo, pues porque era pedaleando, pero no estaba logrando lo que necesitaba en ese momento. Y cuando llegan estas personas nuevas, pues devuelven esa seguridad. Yo creo que ustedes han visto que los de leche mantienen a flor de piel en la expresión de María Cristina. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está interactuando con gente que dice, yo quiero. Y está cambiando ese propósito de vida. Entonces, si hoy tú dices, ay, yo por qué no crezco este negocio aquí como estancado. La solución es sencilla, vaya prospect, haga reuniones de oportunidad y traiga personas nuevas a su organización. Se va a acordar de nosotros que es maravilloso. Tú te renuevas y haces todo, empiece a suceder de una forma diferente. Y entonces, María Cristina, yo aquí quería contarte que muchos de los que están en sala estarán diciendo, Bueno, y si yo levanto la mano y quiero ser del corte y eso tiene algún beneficio, pues les quiero contar que no tiene un beneficio. Los tiene absolutamente todos. Al principio, María Cristina les decía que esto es una profesión. Y en realidad, si alguien, si alguno de ustedes que está allá en su casita o donde esté y nos está escuchando, si había dudado en algún momento que esto era una profesión, yo le voy a decir, pues cambie, cambie ese pensamiento, porque esta es de las profesiones más completas que hay. Yo les voy a contar algunos de los beneficios y luego María Cristina lo va a ampliar a través de la experiencia. Miren, una de las cosas más chéveres que tiene este negocio es que tú te conviertes, tú como manager te conviertes en un coach de todo tu equipo. Tú todo el tiempo estás haciendo coaching para que esas personas logren esos objetivos, porque hacer coaching es llevar a una persona de un punto A a un punto B y acompañarlo en el proceso a través de sus propias decisiones. Y ese acompañamiento fortalece muchísimo. Eso hace que la persona se sienta acompañada partiendo de sus propias decisiones y de lo que quiere lograr en la compañía. Aprenden a clarificar qué es eso que quieren lograr, porque hemos escuchado muchas veces, sí, yo quiero ser diamante, yo quiero ser un senior manager, pero no tenemos claro qué es lo que vamos a hacer, cuál es ese plan de acción que yo me estoy comprometiendo a realizar para lograr ese objetivo. Y eso es lo que tú aprendes. Y ahorita María Cristina les va a ampliar esto, porque cuando ella empezó a implementar estas nuevas actividades en su organización, hizo que su empresa empezara a crecer, que su red empezara a crecer, porque tenían claro hacia dónde iban. Entonces, miren, ya tenemos coaching con clarificación de metas. Y saben algo que a mí me parece fantástico, que tú desarrollas habilidades. Miren, muchos llegamos acá y vemos a los líderes grandes, vemos a los diamantes, los zafiros, y uno dice, uy, qué delicia, ellos hablan espectacular, miren el manejo que tienen de todo. Y uno está ahí abajo y uno empezando, soy un 3%, y uno dice, ¿cuándo llegaré? Y yo a estar allá, cuando tú decides ser parte del coaching, tú empiezas a desarrollar muchas habilidades. La principal que yo más escuchaba en los equipos es el temor a hablar en público. Y uno es muy satisfactorio cuando tú ves que inicias y tú dices, no, que es este susto, yo no siento mariposas en el estómago, sino murciélagos, porque quiero salir corriendo. Pero finalmente tú te decides, te enfrentas y pasa un tiempo y ya te ves como senior manager, como director. Y tú dices, ¿en qué momento pasó todo esto? Y allí es donde tú ayudas a construir sueños. Y cuando tú eres parte de ese coaching, ahí es donde tú ves rápidamente el crecimiento en el plan del éxito. Porque tú llegaste aquí a hacer realidad un sueño y para que lo puedas hacer realidad, necesitas crecer rápidamente en ese plan del éxito que tiene todo para ti. ¿Saben qué es lo mejor? Cuando hablamos que esto es una profesión, y Chris lo ha dicho y se lo va a complementar, cuando tú desarrollas tu propio coaching, cuando tú te duplicas en las personas, esas personas nuevas que están llegando, cuando tú les enseñas el método, cuando interiorizamos el sartio, como lo decía María Cristina, cuando entendemos que acá hay un método de curso uno, de curso dos, de belleza total, toda la academia que tenemos para que tú seas un profesional. Eso hace que tu coaching esté empoderado y tenga la información y el conocimiento necesario, y va de la mano de ese manager, de ese director, porque en equipo se aprende. Los aprendizajes que salen de cada uno de los equipos, de cada una de las organizaciones, es fantástico, es maravilloso, porque se unen los talentos. Una persona puede ser fuerte en una cosa, la otra es en otra, entonces al unir todos esos talentos, los aprendizajes se vuelven muy, muy poderosos. Se comparten las buenas prácticas y se hace una comunidad, se hace una familia. No se trabaja individual, se trabaja en equipo. Hay sueños individuales, pero hay un propósito general y es que todos los sueños se hagan realidad. Entonces María Cris, acá son seis puntos y pueden ser muchos más de los beneficios de hacer un coaching, de tener un coaching, de pertenecer al coaching. Yo quiero que tú desde la experiencia les cuentes cómo fue este proceso con tu equipo, cuáles fueron esos beneficios, qué fue lo que tú hiciste, qué fue lo que encontraste para lograr ese crecimiento tan positivo en tu organización. Claro que sí, Lili. Imagínate que yo cuando inicié normal, yo en Oriflén, cuando fue totalmente, pues me invitaron a Oriflén, yo lo que hice fue consumir los productos, pero cuando yo levanté la mano y quise empezar a hacer la red, fue donde empecé a hacerla desordenado, porque no lo había interiorizado, pero ya cuando todo partió de mí en aceptar tener un coach, que por eso es tan importante, todas ustedes como business coach, que ya no son ASM, sino business coach, es para qué, para podernos nosotros dar esa dirección a cada uno de nosotros. Y cuando nosotros aceptamos esa dirección, cuando nos acercamos a cada uno de ustedes, porque fui yo la que tomé la decisión de buscarte, de tocarte la puerta y decirte, enséñame, ya interioricé, ya empecé a entender mucho más, a entender que este negocio parte de mí, para poder qué, clarificar metas y un plan de acción con el equipo. Primero debo de tener todo muy claro para poder ir a enseñarle a otra persona. ¿Qué parte, qué partió de mí? Empezar a entender todo lo que fue la planeación, a hacer una organización, a llevar una agenda para poder saber qué iba a enseñarle a las otras personas. Cuando nosotros tenemos esas metas claras, vamos a tener una visión muchísimo más amplia de lo que cada uno de nosotros queremos. Entonces, ¿qué pasó también en mi organización? Que empezaron mis líderes a contar los sueños, a contar qué querían, qué meta querían alcanzar, que también les gustaba viajar. Entonces, algo también que se desarrolló importante fueron las habilidades. Conocer las habilidades, porque las habilidades se van desarrollando a medida que nosotros vamos practicando. Por ejemplo, esa habilidad de comunicación, la habilidad también de sonreír, porque muchas veces somos tan serios que la gente ni se nos acerca. Vamos a ofrecer un negocio así con carepuño y de verdad que así no es. Entonces, tengo una líder que aprendió a sonreír, que ahora sonríe mucho más, que ya era así muy, muy buena siendo prospectando, pero así seria. En cambio, ahora ella sonríe. Ella ahora tiene la habilidad de entablar conversaciones. Esa también es una de las mejores habilidades que nosotros en esta profesión que elegimos debemos de aprender a hacer. Y es entablar conversaciones en dónde, donde tú desees, en la fila, en el banco, por teléfono ahora que estamos haciendo social selling. Entonces, tener esa habilidad de poder preguntar, de saludar, todo eso. Entonces, ¿cómo se van desarrollando estas habilidades? A medida que estas personas ven que otras personas también lo pueden hacer. Aprendizaje de buenas prácticas de otros miembros de la organización. Claro, porque todas las personas llegamos con habilidades distintas, con profesiones distintas. Y eso es lo bonito de esta organización o de este equipo, de cuando conformamos equipos, porque se vuelve muy diverso. Y esto es una de las cosas que más me ha encantado de Oriflén. Es porque aquí cabemos todos. Aquí está desde el ama de casa, está el profesional. Yo en mi organización tengo de todo. Y creo que cada uno de ustedes también es. Entonces, esas habilidades se van formando, porque dice, si el profesional quiere crecer en el plan del éxito, pues la ama de casa también desarrolla esas habilidades y también lo puede lograr. Pero, ¿qué es lo más importante? Volverse profesional en redes de mercadeo o en nuestro negocio, porque tenemos el engranaje perfecto. Acá, el desarrollo de tus propios cortes. Entonces, ahí es donde el equipo entiende que es que cada uno debe de trabajar por el sueño, pero en equipo. O sea, cada uno en equipo podemos lograr hacer muchas cosas. Pero, ¿qué? La importancia de que cada uno debe de seguir buscando nuevas personas. No es que ya formamos este equipo, nos quedamos ahí. No, que cada uno debe de empezar a duplicar lo aprendido. Y es aquí donde yo les quiero compartir, que para mí el año pasado fue maravilloso, porque crecemos en el plan del éxito. El plan del éxito se vuelve ese punto, o sea, yo digo, ese producto espectacular que es el mejor producto que tenemos nosotros y se llama plan del éxito y es inagotable. Ese jamás se agota. ¿Por qué? Porque el año pasado en mi organización recibimos alrededor o aproximadamente 41 millón de pesos. Dígame si usted que está hoy ahí tiene la posibilidad de formar una empresa donde le dé a su organización por recibir, por hacer un trabajo, 41 millón de pesos. Y eso fue aproximadamente lo que entregó nuestra compañía en bonos adicionales a lo que nos ganamos cada 21 días el año pasado, porque ya seis personas recibieron cheque de mil dólares. Entonces, mira que beneficios del cortin, todos, porque es donde aprendemos, es donde nos duplicamos, es donde vamos a tener un crecimiento espectacular. Y yo te digo, cuando tengas uno nuevo, haz llamadas con propósito, en este momento llamadas, que hoy estamos atendiendo muchas llamadas, llamadas con propósito o visitas de inicio con propósito para poder decirle a la gente, a nuestros socios, a nuestros nuevos, todos los beneficios que tienen al pertenecer a un corte. Súper, mi cliente, súper inspirador, me encanta. Y cuéntenos cómo vamos. Para Luzelena y Marisol que nos dicen, sí, yo me encuentro súper estancada. Pues Luzelena y Marisol, primero las felicito por estar aquí, porque esa es una decisión importante. Segundo, yo creo que ya hay muchos tips. Y si quieres salir de ese estancamiento, hoy te pongo un reto. Háblate con 10 personas todos los días, no con 3, no con 4, con 10. Todos los que estén en sala y que digan, necesitamos crecer, estamos estancados, la forma para ustedes salir de ese estancamiento y empezar a crecer, es hablar de manera entusiasta, con 10 personas. Ojo, todos los días para que ustedes puedan formar ese equipo, puedan tener ese corte y le den crecimiento a la organización. Entonces, miren que es fácil, es fácil, es una decisión. María Cristina les contó, yo decidí empezar por mí. Entonces, y yo les cuento, María Cristina es de las más reclutadoras de la organización, siempre lo ha sido. Y ya era oro, ya era distinguido. Y por eso fue que empezó a crecer, siguió reclutando y reclutando, y eso fue lo que duplicó todo su equipo. Entonces, Cris, cuéntanos aquí, en el corte, ese equipo de aspirantes, ¿cuáles son esas actividades que ellos realizan? Claro que sí, Lili. Mire, lo primero que deben de hacer es invitar para poder reclutar. ¿Invitar cuántos? 10. Entonces, todos los días, el corte, el trabajo del 0 al 9 por ciento, si hoy tú tienes organizaciones del 0 al 9 por ciento, la tarea de todos ellos es invitar personas a qué, a las reuniones que tú ya tienes. Ayer nos decían que debemos de tener una reunión misma hora, mismo lugar. En mi caso, todos los días tenemos una reunión a las 6 de la tarde. Entonces, el corte está invitando personas a esa reunión de oportunidad para poder, ¿qué? Luego reclutarlos. Primero invito, asisten a las reuniones, y luego, ¿qué? Los recluto. Luego de que hace también el corte, se capacita. ¿Para qué? Se capacita en todo lo que son los productos, en lo que es los entrenamientos que nos brinda nuestra compañía, porque al ellos capacitarse a hacer este entrenamiento, también van a participar. Y ellos empiezan a participar activos en todo lo que son las reuniones de oportunidad, en todo lo que son los entrenamientos ahora, todas las van asistiendo. Por ejemplo, primero en una reunión de oportunidad, ellos empiezan con una lámina de lo que es la reunión, y así se van yendo. ¿Por qué? Porque acá empezamos a hacer esa parte de la duplicación, y es donde ellos empiezan a hacer también, ¿qué? Inspiración para las personas nuevas que ellos van trayendo. Entonces, ¿qué es la dinámica del corte? Invita y recluta, se capacita, pero también participa. Muy bien, Cris. Vamos a Beatriz, que nos dice que ella no ha podido entender lo de la profundidad. Beatriz, y para todos. La profundidad se trata de darle solidez a tu organización, es decir, que tú eres Beatriz y me invitas a mí, y la idea es que yo también esté invitando personas para que me den solidez, y que esas personas que yo también estoy invitando, ellas también a su vez empiecen a invitar personas para que tengas una profundidad que no dependa de una sola persona. Porque a veces nos dedicamos solo con una línea. Entonces, no, solo estoy con, invité a Liliana y nadie más. No, tú vas a traer otra persona directa, otra persona directa. Decíamos que al menos tres personas directas debes de tener en tu corte para que una que está creciendo y ya va llegando al líder vaya sosteniéndose en esas otras personas que tienes al lado y a su vez ellos generen profundidad. ¿Vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y aquí está el camino al director, Cris, que tú lo conoces y lo ha recorrido súper bien. Cuéntanos esto. Bueno, mi Lili. Entonces, este es el camino y todos lo vamos a interiorizar. Porque realmente, si hoy eres 3%, eres nuevo, eres 12, bueno, este es el camino. ¿Cuál es el primer camino? Prospectar. Y este prospecto son 10 personas todos los días. Hablar entusiastamente, que ese fue el primer pilar de este sarpio de esta, es hablar todos los días entusiastamente con 10 personas. Luego, ¿qué tenemos? Reunión de oportunidad. Si nosotros prospectamos, vamos a tener personas para llevarlos a la reunión de oportunidad. Luego de esa reunión de oportunidad, donde les mostramos todo nuestro negocio, ¿qué van a pasar? Van a salir reclutados. De esos reclutados, ¿qué van a salir? Personas para poder darles una comunicación básica, para acercarlos mucho más, explicarles todo de lo que se trata, conocimiento del producto, conocimiento de nuestro plan de negocios, todo eso. Y de ahí es donde salen los aspirantes al corte. Imagínate todos los pasos que hay que dar para luego ya hacer ese filtro y poder saber quiénes son esas personas aspirantes a nuestro corte. Luego que ya tenemos esos cortes, que son los aspirantes del 0, 3, 6 y 9, entonces vamos a darles un entrenamiento mucho más avanzado. Hacemos planeación y seguimiento con ellos. Entonces, está ahí que vamos a empezar a hacer, curso 1, curso 2, todos los entrenamientos básicos para poder entender este negocio. Y ellos a su vez se van a convertir en manager. ¿Por qué? Porque los managers ya van a tener su equipo de 3, 6 y 9, que es el corting de donde nace, de hacer todo este proceso. Este engranaje perfecto. Y luego en los entrenamientos avanzados que ya son para líderes, ellos también tienen mucho más beneficios porque a la vez ya tenemos reuniones de planeación y seguimiento. En este caso, yo les quiero compartir que las reuniones de planeación y seguimiento siempre las aprendí a hacer con el DRP, que es la herramienta para mí fabulosa para poder entender este camino de nuestro seguimiento. Y luego vamos a convertirnos en senior manager, en ser directores. Y esta es como la graduación. Cuando ya llegamos a senior manager es porque ya tenemos este camino recorrido y ya vamos a tener la suficientemente solidez, el suficiente conocimiento para poder darle soporte a todas estas personas. Porque este es el camino que nosotros necesitamos para poder tener estos crecimientos sólidos y nunca volvernos a bajar o tener ese conocimiento. porque a veces dicen, ay, estuve al 21, al 18. No. Y cuando tenemos todo esto, esa es la clave para poder tener y llegar a ser senior manager. Súper, Cris, miren, ya tenemos la clave perfecta del crecimiento, es el corti. Tú quieres crecer, quieres salir de ese estancamiento, necesitas traer personas, invitar personas que quieran hacer realidad sus sueños. Si ellos tienen un papel en el equipo, Cris, ¿cuáles son esas cinco cosas que ellos deben hacer? Bueno, las cinco cosas que deben hacer es compartir. Compartir el producto, compartir el catálogo, compartir todo lo que se llama compartir. Traer. Traer no es lo mismo que invitar. Tú lo debes de traer. Es asegurarte que sí asista contigo. Participa. También debes de participar. ¿En qué? Que ellos te vean, que tú también participas de todas las actividades, de todo lo que en nuestra compañía o en equipo hacemos. Aceptar, aceptar el coach, aceptar responsabilidades, aceptar todo lo necesario que necesitamos para crecer. Porque ahí es donde se va a dar ese crecimiento espectacular. Esto es lo que es el papel en equipo que necesitamos hacer. Súper, Cris. Yo ahora nos dice que cuando hablamos de entrenamiento básico, ¿qué es? El entrenamiento básico es Plan 90, patrocina exitoso, todos los entrenamientos que encuentras en la página para que tú sepas administrar la organización. Y en cuanto a eso, tu líder lo va a poder hacer fácilmente. Entonces, tu rol en el equipo es, todo el que quiera hacer parte de tu recording, debe tener estas cinco claves. La primera, compartir, ojo, historias, al menos con 10 personas todos los días. Nosotros no estamos vendiendo, somos una compañía de social selling y compartimos historias, como postear en redes, soy feliz de ser manual presente y generar ingresos y una foto así alzando a tu hijo que se vea espectacular con un fondo lindo. Pasaron los 50 años y estoy en la mejor compañía, en la mejor etapa generando los ingresos que merezco porque ya estoy buscando mi pensión. Eso es compartir historias. Eso es hacer que la gente que nos está viendo por redes o en el face to face diga, qué chévere. O en este momento supremamente feliz, fortaleciendo todos los días mi sistema inmunológico para tener una vida saludable, ya, estoy compartiendo historia y que se me vea que estoy bien. Como lo decía Cristina, una persona del corte en que necesita traer, no es, ay, yo invité, pero no llegaron, no, mi amor, taraiga, enganche, al menos una persona al día en la reunión de oportunidad. Todos los días, lo decían ayer, reunión de oportunidad. Entonces tú, si necesitas crecer, estoy estancado. Todos los días trae una persona nueva a cualquier reunión de oportunidad, porque en el equipo hay muchas. Participemos. Miren, hoy es un pilar nuestro vicepresidente para Latinoamérica, Santiago Salazar, dice, usted debe asistir a Sarpio hasta que usted sea capaz de editarlo solo. Y hoy usted quiere que su equipo crezca. Usted necesita hacer que participe. Y un equipo participa cuando tú participas en todo, se lo decía a Cristina. Todo cambió cuando ella se convirtió en la persona que quería que fuera su equipo. Cuando ella se dio cuenta que si quería que ellos prospectaran, ella tenía que prospectar. Que si quería que ellos trajeran personas nuevas, ella los tenía que traer. Que si quería que ellos participaran en todas las cosas, ella participaba en todo. Salía a las prospecciones, a las reuniones, a las sesiones de belleza, absolutamente todo. Ella aceptó esa responsabilidad. Y es lo mismo que deben hacer las personas. Acepta la responsabilidad de lo que quieren lograr, asumiendo ese rol. Yo quiero ser director 21. ¿Listo? ¿Cuáles son las responsabilidades que debe aceptar para que puedas crecer? Y entonces nosotros nos enseñaron que uno aprende cuando las cosas se vuelven pedagógicas. Entonces vamos a tener una actividad y quiero que me vayan escribiendo en el chat. Están dispuestos a que hagamos esta actividad. Vamos a repasar como esas cinco reglas básicas del corte que ya las acabamos de anunciar y queremos saber si ustedes quieren hacer con nosotros este ejercicio. Primero les vamos a contar que ustedes van a interiorizar estas reglas de esta forma. Cuando hablamos de compartir, vamos a hacer así. Y ahorita nos vamos a parar y vamos a hacer el ejercicio. Hacer así. Esto es comparte. O sea, hable de manera entusiasta con 10 personas todos los días. Váganme diciendo si están dispuestos a hacer el ejercicio con nosotros. Cuando hablamos. Para acá, Lili te dice que sí. Listo. Cuando hablamos de traer, hacemos esto. Miren, traemos, traemos, traemos. Como si cogiéramos de gancho a alguien. Cuando decimos participar, movemos las manos así, hacia arriba. Estamos participando. Muy bien. Cuando decimos aceptar, hacemos esto. Yo acepto. Yo acepto. Y cuando decimos crece, hacemos esto. Listo. Entonces, acá en Navidad nos acaban de decir que sí, que sí, que van a participar. Maravilloso. Pues entonces equipo, todos de pie, todos los que están en sala nos van a parar. Cristina y yo también nos vamos a parar en este momento. Y vamos a hacer el baile del corte. Nosotros nos tomamos el trabajo de hacerles un video para que nos sigan. Vamos a aprender divirtiéndonos. Y esto arranca así. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 mañana van a estar si hoy les gustó esto ahorita nos van a decir, nos pueden escribir en el chat si les gustó, mañana va a estar súper espectacular porque mañana vamos a trabajar planeación y seguimiento, entonces va a ser todo articulado nos encantó Cris, les encantó muchísimo que hubiéramos bailado, que hubiéramos hecho la dinámica del baile, entonces para todas las personas por aquí me decían, miren esto tan importante y quiero, no quiero dejarlo sin que lo toquen, está en el chat y dicen, bueno la persona que me invitó quizás no es mi inspiración, no es mi líder y entonces hoy te queremos decir algo lo más importante en Oriple es lo que tú quieras hacer si la persona que te trajo no está si está en otra ciudad, si por cuestiones de comunicación no están muy cercanos no te preocupes que somos una comunidad y para eso en cada región hay una business coach para eso en la página está toda la información que necesitas darte esa oportunidad de decir venga, sí yo lo quiero hacer y me voy a esforzar por eso entonces muchísimas gracias mi súper Cris yo quedo más que agradecida y cómo vas a cerrar esta sala de este tercer pilar desafío el método que te enseña a trabajar de manera inteligente y que está demostrado que quienes ponen en práctica Sampios son los que más rápido crecen en el plan del éxito bueno yo les quiero compartir y decir más que todo mi receta de éxito cuál es esa receta de éxito que hoy les quiero dejar parte de cada uno de nosotros cuando yo entendí que realmente de mí partía que mi equipo tuviera esa inspiración en mí que yo fuera inspiración para otras personas cuando yo tuvo esa claridad para poder compartir a otras personas eso fue maravilloso hoy les quiero decir disfrútese en cada uno de los aprendizajes cada uno pero háganlo con toda la conciencia sean duplicables conozcan los sueños de cada persona porque es la única manera donde nosotros podemos crecer donde podemos avanzar cuando nosotros nos volvemos inspiración para otras personas pero quién es el primero que se debe inspirar cada uno de nosotros mirarse al espejo y decir yo soy mi propia inspiración hoy cada día voy a ser mejor hoy voy a conseguir esas voy a tenerle el entusiasmo para hablar con esas 10 personas todos los días hoy voy a hacer la mejor reunión de oportunidad hoy voy a trabajar con mi equipo realmente ahí es donde vamos a aprender vamos a duplicarnos porque es ahí donde todos vamos a ganar y de esta compañía vamos a hacerla mejor porque estamos apalancados en el mejor sistema Sarpio es un sistema que no tiene pierde si nosotros lo interiorizamos y lo practicamos de verdad que estoy muy agradecida con todos ustedes y me apasiona me apasiona muchísimo pero entonces enamoradísima total cada vez de este proyecto de este estilo de vida porque eso es lo que podemos llegar a formar y a tener un estilo de vida y hacer muchas llamadas con propósito tener un liderazgo con propósito listo muchísimas gracias por tu participación a todos los asistentes en sala muchísimas gracias por este espacio vamos por el mejor ciclo vamos por tus sueños y vamos a hacer que Colombia sea el país número uno de Latinoamérica un abrazo para todos y gracias por asistir y gracias